Es matinal. Chile cayó por tres goles a cero frente a Brasil y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018. El empate de Perú dejó fuera la roja de la posibilidad del repestaje. Puigdemont declara la independencia de Cataluña, sin embargo solicitó al Parlamento que suspenda el efecto de la secesión para iniciar el diálogo con el gobierno español. ¿Cuáles son las implicancias de esta decisión? Lo analizamos en Ahora Noticias Matinal. Balance positivo a dos años del funcionamiento de las farmacias populares. El modelo se ha extendido a 143 municipios y se prevé que haya una nueva baja en los valores de los medicamentos. Chile lidera índice de obesidad dentro de Sudamérica. Casi un 33% de las mujeres sobre 18 años presenta esa condición. La menor actividad física y el lento metabolismo explican la preocupante cifra. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Seguramente están tristes, al igual que muchos de nosotros, porque no vamos a estar en Rusia 2018. Pero ya habrá tiempo de sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a iniciar un nuevo proceso de aquí en los próximos años. Hay que dar vuelta a la página. Y también, bueno, agradecer también a esta selección que nos dio tantas alegrías. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y vamos a esta hora hasta el centro de Santiago. Porque jóvenes en estado de ebriedad chocaron con un bus del Transantiago. Sebastián Pocket nos va a entregar más detalles sobre esta información policial. Sebastián, buenos días. Hola, ¿qué tal, Priscila? Muy buenos días. Así es, información policial que ya se puede ver en imágenes en el estado que quedó esta camioneta que colisionó con un bus del Transantiago. Este automóvil venía por calle Avenida General Libertador Bernardo Higgins en dirección hacia el Poniente. Cuando un bus del Transantiago que realiza un viraje acá por calle Bascuñán Guerrero hacia la Alameda recibe el impacto de esta camioneta. Lo más llamativo es que uno de los jóvenes que venía a bordo de esta camioneta, el copiloto, que resultó con algún tipo de lesión, sobre todo en su cabeza. Tenía algunos cortes, no mencionaba testigos y también el conductor del Transantiago. Se habría ido del lugar por sus propios medios. Eso es lo que más llamó la atención, ya que no llegaba personal de Samu ni tampoco personal policial. Él toma la determinación de irse por sus propios medios. El conductor de la camioneta también le manifestaba a este conductor del Transantiago que trataran de arreglarse a la buena, le decía él, porque aparentemente venía con un poco de alcohol en su cuerpo. Es por eso que llegó personal policial rápidamente, le prestaron declaración y seguramente le van a hacer todas las pruebas de rigor para constatar efectivamente si este sujeto venía o no bajo la influencia del alcohol manejando esta camioneta que quedó. Como ustedes pueden ver en imágenes, totalmente destrozada en su parte frontal y impactó con este bus del Transantiago. Algunos antecedentes los entregó el chofer de este bus del Transantiago del recorrido I-14. Escuchemos. La camioneta venía bajando por la Alameda hacia la costa. Yo estaba esperando el semáforo en verde con dos máquinas más al lado mío. Atravesé yo primero, ya cuando vengo terminando el giro siento el pencazo en la cola. Y me bajé y habían dos personas en el vehículo, los cuales venían en estado de hibridad, los dos. Uno con lesiones en la cabeza sangrando y el conductor bajó, me empezó a zamarrear y que lo ayudara, que lo ayudara y la otra persona se quedó ahí y no se movía. Ahí escuchábamos antecedentes. Claro, lo que menciona el conductor del bus del Transantiago es que comienzan a zamarrearlo, como él dice, pero no para querer agredirlo, sino que para que le prestara ayuda, lo sacara del lugar, ya que lo que mencionaba en un comienzo. Estos jóvenes venían ambos con alcohol en la sangre, es por eso que le piden ayuda, pero para que lo sacara, sitio donde ocurre este accidente, para evitar así el control policial. En otra información, algo que ocurre en la madrugada en la comuna de Providencia, Priscila, porque carabineros de la 19 de Comisaría logró la detención de tres antisociales, tres delincuentes, todos ellos jóvenes y con un amplio prontuario policial a su haber. Lo más llamativo es que el líder de la banda, de aproximadamente 25 años, es una persona en situación de discapacidad, que no se puede bajar del vehículo por sus propios medios, él es quien dirige la banda, su hermano maneja el automóvil y tienen otro cómplice que es un menor de edad, que ya es un compañero de delito, tiene bastantes detenciones a su haber por delitos similares y se presume que ya es una banda que viene hace bastantes meses realizando este tipo de robos, sobre todo en la comuna de Providencia. Lo último que realizaron es ataques con gas pimienta a estas personas que intentaban quitarle el celular y ante la resistencia que ponían algunas víctimas, ellos le atacaban con gas pimienta para que entregaran así sus pertenencias. Es así que una persona los logra divisar cuando realizan esta acción, dan aviso a personal de carabineros con los antecedentes del vehículo en el cual se estaban desplazando y inicia por personal de la sección de investigación policial de la 19 comisaría una persecución que finaliza en la comuna de Vitacura, donde estos jóvenes terminan chocando una de las partes de la autopista y termina completamente destrozado este automóvil, pero logra la detención de estos tres antisociales. Algunos antecedentes los entregó el oficial de Ronda de la Prefectura Oriente. Escuchemos. Un vehículo se encontraba en el sector oriente efectuando robos intermitentes en diversas comunas como Las Condes, Providencia y el sector de Vitacura. Fue asaltada una persona en Nueva Layo con Providencia, donde se bajaron dos sujetos y este al oponer resistencia para evitar que le robaran su teléfono celular, uno de los antisociales le aplicó gas pimienta en la cara. Con esto lo inutilizó, le robaron su celular y se dieron a la fuga en dirección hacia Vitacura. Ahí escuchábamos, señores, antecedentes, claro, Providencia, Las Condes, Vitacura, era donde trabajaban, como mencionan estos delincuentes, en ese sector. Específicamente lo hacían al interior de este vehículo, donde escuchábamos, el líder de la banda daba la orden de a quién atacar, ya que eran personas que iban distraídas con su celular, seguramente ahí en estos sectores del sector oriente de la capital. Como se dice en buen chileno, la ocasión no sea ladrón, por eso también nosotros tenemos que cuidarnos. Muchas gracias Sebastián por tu informe, buenos días. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a revisar imágenes en vivo del aeropuerto de Santiago. Allí vemos el bus de la selección porque está muy pronto, faltan muy pocos minutos para que lleguen los seleccionados y aterricen en nuestro país después de vivir esta desilusión en Brasil, que finalmente nos dejó fuera del Mundial de Rusia 2018. Al regreso le contamos más detalles. ABCD.cl Paco Rabal Están presentando Ahora Noticias Matinal Me infiltra en la zona roja donde ocurre un nuevo delito Se acercan a mí Simulando ser amables Eres buena onda, pero si nadie va combinando cerveza Pero me van Una droga peligrosa A mí y a otros Cuando estás bajo sus efectos Te roban La única forma es que me hayan echado algo en el base Y tampoco él no se acuerda de nada Y queda sin defensa La droga de la sumisión En el primer capítulo de Misión Encubierta Gran estreno Domingo 15 de octubre Después de Ahora Noticias Mega Os invito a conocer mi mundo Y ahora Todo lo puedes encontrar en Millón Y para acumulados Y lo trae 6.400 millones Nuevo Lipton Floral Lemon Grey Un exquisito té negro Con sabor a bergamota y flores Prueba nuestras variedades Ahora 3 por 1.990 pesos Terminó el día Y el pelo Lleno de frizz Nuevo 3 Minute Miracle De Pantene Reforzado con el poder de la ampolla Repara el daño en solo 3 minutos Pelo brillante y sin frizz Hasta el final del día Cámbiate a Pantene Y notarás la diferencia Si no está hiper mega Combrado con 6.400 millones Si 6.400 millones Eres amado Desde la primera caricia Y ahora Hay un pañal Que te protege Tanto como ella Pampers Premium Care Con Extra Sec Pots 3 canales extra absorbentes Que evitan que el pañal Se cuelgue Y mantienen a tu guagua Más sequita Y protegida que nunca Para que todo lo que sienta Sea amor Pampers Premium Care El pañal más seco Y suave de Chile Pampers Amor, sueños y juegos Me encanta tomar bebida Pero mi dentista Siempre me recuerda Que puede dañar mis dientes Él me recomendó Oral-B Pro Salud Advanced Al cepillar dos piezas de calcio Una con pasta regular Y otra con Oral-B Pro Salud Advanced E introducirlas en bebida Oral-B protege mejor Que otras pastas Oral-B Dientes más fuertes y sanos La naturaleza Nos regala colores Que emocionan Esta misma emoción Es la que queremos Que sientan Capturando su belleza De la forma más real Gracias a nuestra tecnología Nuevo LG OLED TV Bienvenidos a Nuevo Mall Plaza Los Domínicos Donde nos jugamos Para dar lugar a los nuevos Nunca iguales Siempre diferentes Por eso abrimos Con una exposición artística De clase mundial Happy Wall Happy Wall Llegó Mall Plaza Ven Exprésate Exprésate Sé parte de este fenómeno No limits to your imagination Nuevo Mall Plaza Los Domínicos Cultura cosmopolita Tiendas pop-up Workshops Zonas de co-work Y las mejores marcas Ya abrimos Mall Plaza Juntos Más vida Mi ciudad Nuevo Nivea Men Protect and Care En tu día Pueden pasar muchas cosas Tienes que estar protegido Para todas Nivea Men Protect and Care Ya estás protegido Y cuidado Nivea Men Patrocinador oficial Del Real Madrid En octubre En octubre Nivea y Nivea Men En Spray A solo 1690 pesos Consulte locales adheridos Al 80370100 O en Nivea.cl 800.000 unidades De TOC disponibles Los detalles Hacen la diferencia Al momento de elaborar Un pan con calidad artesana La temperatura del horno Su forma y textura Tanto por fuera Como por dentro Y así lograr un exquisito pan Como hecho en casa Un pan artesano Que puede ser disfrutado Como tú quieras Con nada O también con todo Pan artesano Como hecho en casa Solo por hoy miércoles Yo elijo renovarme 30% de descuento Mestuario deportivo Zapatillas y calzado Con tarjeta Ripley Solo en Ripley Elegir es lo mejor del mundo Desde que nació Spray En 1961 Las cosas cambiaron Los autos se estacionan solos Y los celulares Ya no se usan para hablar Y Spray Evolucionó para seguir Refrescando a la humanidad Ahora Spray Libra de sellos Igual de rica Y reducida en azúcar Spray Work to refresh Blanqueamiento instantáneo Y protección completa La pasta de dientes Que lo tiene todo Nueva White Now Care Correction Blancura y protección Pepsodent Con la app CMR Falabella Es más fácil y seguro Realizar tus compras por internet Obten tu clave dinámica Y confirma tus transacciones Realizadas desde tu celular Más simple Rápido y seguro App CMR Falabella La app de los que quieren más No te pierdas el outlet de vuelos No te pierdas el outlet de vuelos de despegar punto com Ofertas increíbles para viajar por Chile y el mundo Además aprovecha y vuela a dos destinos al precio de uno Outlet de vuelos en despegar punto com En muchas cuotas sin interés No te olvides por comprar tu vuelo en despegar Te llevas descuentos adicionales para la compra de tu hotel Despegar punto com Viajar es posible Mi cabello está fuerte como nunca Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene Su fórmula provitaminas penetra en tu cabello Dejándolo hasta 10 veces más fuerte ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene Nueva línea Fuerza y Reconstrucción Porque fuerza es belleza Pablo Díaz pidió su ave ceviza para comprarse el medio LED Y ver a Chile gane o pierda en Ultra HD Y este Pablo Díaz pidió su ave ceviza para invitar a su mamá a andar en avión por primera vez Pide la tuya en ave ceviza punto cl Y úsala para lo que más te haga feliz Ave ceviza La felicidad tiene tu nombre Bien y nos importa a esta hora Qué es lo que dice el pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 45 minutos Y ya nos acompaña aquí en el estudio Don Jaime Leighton Lo vemos triste Don Jaime Demos vuelta a la página por favor Lo necesitamos Exactamente hay que dar vuelta a la página Como están buenos días Buenos días Priscila Y hay que hacer la evaluación No solamente la crítica sino que una evaluación Un análisis con argumentos y evidencias Para ver cómo fue el proceso Y que no solamente se limita a un solo partido Exactamente Se limita a unos 4 partidos anteriores Exactamente Un proceso que claro Todos sus bemoles Y que por supuesto que hay que dar vuelta a la página Pero no hay que dejarlo de lado Para mirar hacia el futuro Pero miremos el presente Porque esta hora es una mañana fría Priscila Tan fría como el resultado de ayer Pero claro Hay una temperatura Que está en 5,5 Redondemos en 6 grados Una mañana que hay que abrigarse Antes de salir a trabajar 87% de la ovedad relativa del ambiente El cielo se encuentra despejado Y ya hay influencia del aire frío Cierto Estamos en octubre No es una temperatura que con cielo despejado Sea demasiado típica Sino que es una influencia de la cercanía De una masa de aire frío Situación que va a generar inestabilidad Durante la tarde Y el resto de la jornada Vamos a tener Sobre los cielos de Santiago Nubosidad parcial Que rato se va a espesar en algunos sectores Como ha sido la tónica De estos últimos dos días Que hemos estado entre nubes y sol Con una máxima de día probable De 16 grados Pero hay que agregarle la característica Que vamos a tener chubascos débiles Aislados y ocasionales ¿En qué periodo? Entre las 3 de la tarde Y eso de las 6, 7 de la tarde Cuando estemos en la hora de la máxima Prácticamente Hasta el anochecer 16 grados la máxima probable Es un día que hay que tener Un poquitito más de abrigo De los días anteriores Porque hemos estado en 22 En 19 Y ahora 16 grados Mañana jueves Cielos nublados sobre Santiago 9 y 14 No se descarta la posibilidad De algunas gotas ocasionales Se ha ido moviendo Lo que habíamos dicho Para el jueves Hacia hoy día Pero mañana No se descarta Esa posibilidad Nuevamente De precipitaciones De características débiles Y aisladas Y también ocasionales El panorama cambia Definitivamente El día viernes Priscila Porque cambiamos El índice de radiación Moderado a muy alto Porque vamos a tener Cielos completamente despejados Y además Con aire Más bien de características secas Eso va a permitir Que el índice Se eleve bastante Y se va a sentir Ese sol picando En las partes Descubiertas Del cuerpo La mínima 4 grados Porque vamos a estar En masa fría Hay que abrigarse El viernes de la mañana Pero no tanto en la tarde Porque vamos a tener 21 grados De máxima probable Lo que es El anuncio El preámbulo A lo que va a ser Un fin de semana De buenas condiciones de tiempo Con ambiente soleado En términos generales En Santiago Y también en la costa central Bien primaveral Exactamente Porque además Se acerca a noviembre Y noviembre tiene Alto índice de radiación Exactamente Ya desde la segunda Quincena de octubre Comienza a ser prácticamente Todos los días Muy alto Y comienzan a aparecer También algunos días Cierto De un índice Extremo Eventualmente Tal como decía Priscila Hacia finales de noviembre Mire porque uno piensa Que eso va en el verano No más Viajemos por nuestro país Exactamente Comencemos por la zona norte Cierto que hoy día En la costa Se presenta con abundante Nubosidad Nubosidad que se mantiene Prácticamente Prácticamente Todo el día En Arica, Niquique Solamente con claros Ocasionales de sol Por la tarde Unas 3 a 4 horas Con 19 grados De máxima probable En Calama Despejado 23 grados La máxima probable En Antofagasta Varía de nublado Nubosidad parcial Con 17 grados La máxima probable Después de las 2 de la tarde Y ya aparece el suelo Entre nubos Ahí en Antofagasta 23 grados En Copiapu Que amanece con Nubosidad Y disipa esta la tarde Dejando ambiente soleado 23 grados La máxima probable 16 en La Serena También varía de nublado Nubosidad parcial A diferencia de Valle Que hoy día presenta Cielos despejados Con 21 grados De máxima probable Buenas condiciones de tiempo Al interior de la región De Coquimbo Vamos al sector central Del país Aquí hay que Hacer varias precisiones A este ícono Rancagua En general La región de O'Higgins Va a presentar Chubascos Una buena cantidad De horas de la tarde Pero con la misma tónica La misma característica De Santiago Chubascos débiles Aislados y dispersos Pero desde eso De la 1 de la tarde Hasta las 9 de la noche Por lo tanto Cielos nublados Y Chubascos Predomina ahí En O'Higgins Pero de características Débiles En Valparaíso Contrariamente Cielo completamente despejado Eso sí Con temperatura Más bien bajita 16 grados La máxima probable Decíamos en O'Higgins 15 grados la máxima Y a diferencia De la región del Maule Hoy día Con novencia parcial 16 grados en Curicó 17 grados en Talca Lo que es el anticipo De lo que es La zona sur Que vamos a revisar Inmediatamente Vamos al sector De la región del Ñugle Y también Bio Bio Que hoy día Se presenta Con cielos despejados Es el primer día Con esta condición De muy buen tiempo Y que además Con temperaturas Bastante cercanas A lo templado A grados las temperaturas En Chillán 18 grados 17 en Concepción 19 grados en Los Ángeles Y fíjese usted Priscila Aquí en La Araucanía Cielos completamente despejados Con bañano Un poquito fría De 2 grados Pero 20 grados La máxima probable Ahí en el sur de Chile En Valdivia Con escasa nubosidad 17 grados La máxima probable Buenas condiciones de tiempo Situación que se repite En los lagos Con nubosidad parcial Comienzan en Osorno Con un grado La temperatura mínima 16 grados la máxima Y en Puerto Mont Entre 2 y 14 Las temperaturas En el día de hoy Situación que se va A extender Por lo menos Un par de días Aquí en la zona Centro-sur Y también sur Con buenas condiciones De tiempo Anunciando Anticipando Los próximos días En esa zona Vamos al sector Osteo-autral Hoy día La ciudad de Coyhaique Presenta buenas condiciones De tiempo Entre 2 y 13 Las temperaturas Con nubosidad parcial Porque está En el borde De esta situación De buenas condiciones De tiempo De la zona sur También en buenas condiciones De tiempo Ahí en Punta Arenas Con nubosidad parcial 10 grados la máxima probable Y cielos nublados En Puerto Williams 5 y 9 Las extremas Vamos al sector insular Avancemos hacia Isla de Pascua Se presenta hoy día Con las mismas temperaturas O temperaturas muy similares 23 grados la máxima probable Cielos nublados Y en Juan Fernández Hoy día Con viento de hasta 60 kilómetros por hora Cielos nublados también Con extremas de 11 y 15 Y en Villa de las Estrellas La temperatura mínima Ya se produjo 5 grados bajo cero Y aspira a una máxima De cero grados Con algunas nevadas De características débiles En las primeras horas De la mañana Ahí en Villa Las Estrellas Priscila Muy bien don Jaime Nos encontramos entonces Más adelante Para actualizar el pronóstico Exactamente Nos encontramos en un rato Ya ponga atención a esto Porque viene Deportes Deportes En Ahora Noticias Claro vamos a revisar Las noticias del deporte Cuando son las 6 de la mañana Con 51 minutos Y lo que nos convoca Seguramente muchos vieron El partido Sufrieron también con este encuentro Se veía muy difícil Pero nosotros teníamos La esperanza de clasificar A Rusia 2018 Vamos a tomar contacto Con Rodrigo Herrera Quien estuvo presente En la cancha Me hubiese gustado saludarte Con una sonrisa Felicitarnos Pura alegría Pero en esta oportunidad Nos tocó sufrir Rodrigo Hay varias conclusiones Que sacar Después de este encuentro Y después de este proceso Clasificatorio En general Buenos días Hola Priscila ¿Cómo estás? Saludo para ti Para toda la gente Que ahora nos está Siguiendo allá En nuestro país Claro Todo está muy fresco todavía La herida está abierta Costó conciliar el sueño Porque Cuando uno Se pega una gran farra Cuando uno siente Que el potencial De lo que se podía Aspirar a conseguir Es mucho más alto De lo que finalmente Se obtuvo Claramente hay que Comenzar a sacar Conclusiones Y sobre todo Cuando nos duele Darle una alegría A la gente Cuando nos duele Quedar fuera De una copa del mundo Que casi Dábamos por hecho Hace un par de meses La verdad es que Uno apunta casi directamente A la responsabilidad Del entrenador Que claro que la tiene Pero seguramente Deben haber muchos más factores Que con la cabeza Un poco más fría Que con el análisis De los días De seguro nos vamos a dar cuenta Aunque él tiene Una responsabilidad muy grande Te propongo Partir con lo siguiente Que Comencemos a repasar Esta noche fatal Esta noche de octubre Negra para Chile Donde caemos derrotados Por tres goles a cero Entre Brasil Y dijimos adiós A la copa del mundo De Rusia No vamos a poder Hilar Tres mundiales consecutivos Llegó el día De la última batalla Cuando pira Roddy Pito la boca Pito la boca Comenzó 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 A robar la pelotita Suerte y éxito Roja linda y querida Reclamaban que se le había escapado Un tanto Al Chapa Fue en salida del lateral Que ya se cumple Acá viene Isla Lidia de fondo El centro Arriba cabeza Sole Vargas Y atento Ederson Primera aproximación De Chile La nota La Felipe El centro Que viene El envío Arriba Casemiro Queda flotando El balón Dentro de la área El toque atrás Viene el disparo No lo dejen patear Disparo Menos mal Renato Augusto Era buena la intención Menos mal Que la pelota ya se fue Ya es historia La junta con Charles Aran Y cha 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 Otra vez con Isla Más atrás La va refugiando Como se alojara Así no muchachos Gabriel Jesús Estabilitadísimo Gabriel Abancarar Neymar Bravo Bravo Notable de la chica Y Claudio Bravo Trae gansemente Pintura El Chapa fue en salida Muy metidito Y concentrado Ahí marcando Esa jugada Ese avance Renato Augusto Línea de fondo El centro Gabriel Venía Gabriel Jesús Que salió justo Donde estaba El gran arquero El gran capitán Nuestro Claudio Bravo Con que libertad Vamos muchachos Concentración acá Neymar Bravo En dos tiempos Muy bien Menos mal Respiramos acá No pasó No pasó No pasó Viene Dani Alves Alves La va encarar Alves Y hay gol de Brasil Paulinho A los nueve Del segundo tiempo Paulinho Para el 1 a 0 Va saliendo Brasil Mediante Coutinho 11 minutos Llevamos Pelota En profundidad Para Neymar El toque Gol de Brasil En 11 Del segundo tiempo Una contra letal Que nos duele el corazón Que nos duele el alma Una contra increíble Por Dios Neymar Preocupado Bravo Y todos nosotros Todo el país Preocupadísimo Por esto Neymar El disparo Arriba Se queda parado Estático Claudio Bravo Menos mal La pelota sale desviada No llegaba Sale Chile Desde el fondo No llegaba Otra vez Pulgar Pulgar para Valdivia Dos en la marca Le robaron la pelota Nadie le avisó Que venían dos en la marca Coutinho Para Neymar Cuidado que está Paulinho también Gary Medel En la marca El disparo Menos mal Se va desviada Ya pasó Ya pasó muchachos Va a jugar a esto Brasil es lo que queda El contragolpe Que Chile pierda la pelota En la creación Vamos Paredes Vamos Alexis Vamos Pulgar Vamos Puch El envío arriba ¡Garry! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Estuvo Chile Y mire quien aparece Se va vía Era Gary Medel Todo o nada Para Chile Bien el córner Arreba Empujó Nubo No, queda flotando El balón Bravo Pelota por elevación Puch El disparo Reclama en mano Reclama en mano Reclama en mano Y no dice el árbol El remató El remató El desguarnecido Gabriel Jesús Gabriel Jesús Era todo nada Era todo nada Y para Chile Es nada Es nada Y es el resultado Que viene a cerrar Unas clasificatorias Que siempre son las difíciles Ay, ay, ay Por Dios que cuesta revisar Esas imágenes Ver cómo se constató Una derrota Que en todo caso Si uno lo analiza fríamente Claro Uno pensaba Auguraba Quería Colocaba las energías Para que se consiguiera Un buen resultado Para que Chile Llegara a jugar Al máximo potencial Que lo ha llevado A disputar grandes partidos Con los mejores equipos del mundo Pero si lo analizamos Ya de una perspectiva Más fría Desde la Copa Confederación Es que Chile no ha jugado bien Desde la Copa Confederación Es que Chile No ha dado razones Para pensar de que hoy día O en la noche de ayer Podía despertar Y volver a mostrar Ese fútbol maravilloso Que nos permitió llegar A tantas finales Y conquistar tantas copas Y siempre La derrota tiene Muchos dueños Como también la victoria Y lo más fácil Es apuntar al entrenador Que obviamente Tiene mucha culpa Y con justa razón Va a dejar su cargo Porque su contrato Termina ahora Es cierto Juan Antonio Pizzi Es El responsable Importante De esta derrota De esta eliminación De este fracaso Pero la misma Cuota de responsabilidad La tienen los jugadores Por supuesto que sí Por la actitud Que mostraron con Paraguay Por la manera En que enfrentaron Algunos partidos Importantes Como ante Bolivia Villapaz Por los enredos Que se produjeron En su minuto Para caer de manera Desastrosa ante Ecuador Ahora en Quito La cosa La cosa es 50 y 50 Y también Hay responsables Dirigenciales También hay responsables Que hay que Retrotraerse al pasado Para darse cuenta Cómo se dieron Las circunstancias En las cuales Finalmente se terminó En esto Hasta Sergio Jado Es responsable Señores Acuérdense ustedes Si esta eliminatoria Partió con Jorge Sampaoli Partió con Jado Y como presidente Con buenos resultados En la cancha Después de la Copa América Del año 2015 Pero con todo El lío que se produjo Producto de la corrupción La situación Del escape De Sergio Jado Y la renuncia Que nadie quería De Jorge Sampaoli Porque él renunció Porque quiso Nadie lo empujó A que se fuera Bueno Provocaron un sisma Que nos dejaron Ser entrenador En el mes de enero De 2016 Cuando no había Ningún técnico De primera línea mundial Disponible Porque todos estaban trabajando Y porque Bielsa Nos dijo que no Porque Belice Nos dijo que no Porque Marcelo Gallares O técnico de River Nos dijo que no Pizzi era la cuarta opción La cuarta opción Bueno Y con la cuarta opción Quedamos eliminados Con el vuelito De San Paoli Ganamos la Copa Centenario Con reconocimiento Del propio técnico Pizzi De que en esa Copa Centenario Al final se dio cuenta Que debía volver a jugar Como lo hacía San Paoli Porque si hacía las cosas Como él pensaba Sencillamente No resultaba en la cancha Su proyecto futbolístico Bueno Su proyecto futbolístico Nunca Nunca resultó Porque cuando ganamos Ganamos jugando Lo que sabemos hacer Al ADN De Bielsa Al ADN De San Paoli No al ADN De Pizzi Escuchemos ahora En buena hora Ex técnico De la selección Tielena Y esta tristeza Y esta tristeza Que supera Cualquier desazón Que uno Haya tenido En su carrera Hicimos Todo el esfuerzo Durante toda la eliminatoria En todos los partidos Y lamentablemente No nos alcanzó Para Para clasificar Al mundial Soy Soy El primer responsable De esta situación Como les dije La semana pasada Mi contrato Finaliza En esta situación Este Y Me parece Que si bien Es Una Responsabilidad Y una decisión De Los directores Hay que Este Hablar Evaluar Que es lo que pretenden Para Para la selección Y en base a eso Tratar De elegir La mejor opción Entre Las que A nivel personal Me descarto Claro Me se descarta En realidad Porque Claramente No es opción Ni para la dirigencia Ni para lo que viene Claramente Y muchas veces También hay que decir Ni para los jugadores Y lo peor de esto Querida Priscila Es que si uno analiza El resto de los resultados Al final Esto fue una farra Aún más monumental Si uno hubieran convertido Dos de los tres goles Que ayer no notaron Estaríamos en el repechaje De verdad Todos los resultados Se dieron Para que Chile Haciendo su pega Clasificara al menos El repechaje Pero el tema es que Por todo lo que hemos hablado Ayer acabamos No haciendo la pega Exactamente Rodrigo Bueno Tiene tanto sentido Lo que tú estás Hablando Se venía trabajando Bien con técnicos Anteriores Se dieron mal las cosas Tuvimos finalmente Al técnico Pisi Que fue la cuarta opción Siguió trabajando Como venían acostumbrados Los mismos jugadores Es poco el ADN Que él inyectó En la selección Vamos a revisar Precisamente la tabla De posiciones Como quedamos finalmente Después en estas Eliminatorias Porque ya es difícil Hablar de clasificatorias Como nos veníamos Acostumbrando Brasil entonces Se lidera esta tabla Con 41 puntos Uruguay con 31 puntos Argentina China finalmente alcanzó Los 28 puntos Y se sitúa en el tercer lugar Esto por mérito absoluto De Messi En el día de ayer Colombia obtuvo 27 puntos Los cuatro seleccionados De entonces Se van directo a Rusia 2018 Y aquí está Perú Que finalmente nos quita Este puesto Con 26 puntos Queda en el quinto lugar Y va al repechaje Con Nueva Zelanda Que es lo que pasa con Chile Queda en el sexto lugar Y por diferencias de goles Con los mismos puntos De Perú Finalmente quedamos Fuera de esta posibilidad Mundialista Paraguay en el séptimo lugar Con 24 puntos Ecuador con 20 Bolivia y Venezuela Allí con 14 y 12 puntos Respectivamente Vamos a revisar también Parte de lo que han dicho Algunos seleccionados Por ejemplo Arturo Vidal Que no pudo estar En este encuentro Muchos también Lo extrañamos Es fundamental En este equipo Pero él también Se hizo presente A través de las redes sociales Y este es su Instagram Dice Muchas gracias muchachos Por todo Por todos estos años juntos Por dejar la vida En cada partido Por enseñarme Y enseñarle a un país Que con esfuerzo y trabajo Todo se puede en la vida Con el alma destrozada Pero a la vez Orgullo De estos jugadores Y cuerpo técnico Él se siente orgulloso De todas las alegrías Que nos entregaron Por cierto Nosotros también Lo agradecemos Pero hubo errores Garrafales Que finalmente Nos dejan Fuera de esta cita Mundialista ¿Qué es lo que ocurre? También hay una polémica Y esta es la que vamos A pasar a revisar Porque tiene que ver Con la esposa Del capitán La esposa de Claudio Bravo Que a través de las redes sociales Dice lo siguiente Carla Pardo Lizana Gracias por todos Los lindos momentos Mi selección Gracias mi capitán América Por todo lo vivido Fue realmente hermoso Pero cuando se ponen La camiseta Tienen que ser Con profesionalismo Yo sé que la mayoría Se pelaron Ahí usted lo ve El culo Mientras otros Se iban de fiestas E incluso No entrenaban De la borrachera Que llevaban A quien le quepa el sombrero Que se lo ponga Y que se deje De andar llorando Porque ahora es un país entero El que llora Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Mi capitán Una situación Que se supo antes De que los seleccionados Dejaran la cancha El día de ayer Dejaran el estadio Allí en Sao Paulo Por lo tanto también Los periodistas Intentaron Obtener algunas reacciones Claudio Bravo No se quiso referir A este tema Lo que sí Es que Garimedel El pitbull Se defendió Y defendió Al plantel De las acusaciones De la esposa De Claudio Bravo Nunca he visto A un compañero borracho Eso fue Lo que Dijo Precisamente Después De este Encuentro Rodrigo Yo no sé Qué tan cierto Sea esto A lo mejor Hay información Que nosotros No manejamos Pero de todas maneras Esto puede ser También la punta Del iceberg Y parte también De la responsabilidad De por qué quedamos Fuera del mundial Es que mira Claudio Bravo Es el capitán De la selección chilena Y su esposa No va a hablar Porque se le ocurre Yo creo que ella habla Por Claudio Bravo Por lo que Claudio Bravo No puede decir Eso está muy claro Es un error Siempre No es bueno Que la gente Del entorno De un grupo Comience a A perforar A tratar de De cierta manera Lanzar estas bombitas Que lo único que hacen Es que hubiera un camarín Que hace rato En todo caso Estaba dividido En términos de la capacidad Del entrenador Porque hoy día Lo podemos decir Ayer echamos de menos A Marcelo Díaz Claro ¿Por qué no tuvo Marcelo Díaz? Porque hay un quiebre Ahí también con el entrenador Que no se ha transparentado Porque como lo dijo Pise ayer Yo soy autocrítico Pero no me voy a desnudar Delante de ustedes Así que hay mucha falta Que se desnudara Delante del país No delante de los periodistas Él cree malamente Que cuando enfrenta Una conferencia de prensa Está enfrentando A periodistas Que son sus adversarios No Nosotros somos Los instrumentos Para que la gente Conozca la opinión Del gran responsable De este fracaso Sí, Rodrigo Mira, mientras tú Nos estás hablando Hace rato Ya estábamos esperando La llegada De los seleccionados Al aeropuerto de Santiago Y finalmente ya Se están subiendo Al bus de La Roja Algunos también Los fueron a buscar Sus familiares En ese lugar Se encuentra Héctor Maturana Yo no sé Si tenemos la posibilidad De tomar contacto Con él Para saber Quién ya ha salido Allí del sector De protocolos Del aeropuerto Héctor, buenos días Claro, Priscila Buenos días Sí, estamos acá En el sector De protocolos En el sector VIP Del aeropuerto En este momento Ya hay algo de movimiento En la salida Para abordar el bus Ha salido parte Del cuerpo médico También uno de los jugadores Recién ha ingresado Con su familia Pero el grueso Todavía está Al interior Esperando por supuesto Todo el papeleo Correspondiente Para el ingreso Al ingreso De nuestro país Para tomar este bus Jugadores que son Principalmente Los del medio Nacional Que están retornando En este vuelo Que salió a eso De las 2 de la madrugada Desde Sao Paulo Hacia Santiago Llegó con alrededor De 15 minutos De retraso Y ya estamos En esta preparación Por supuesto Esperando A que comiencen A salir uno a uno Los jugadores Que han llegado Para acá Sin embargo El ambiente Que se está viviendo En este lugar Es tal cual Como nos sentimos Desde anoche No hay ningún fanático Esperando a la selección En esta fría mañana En el aeropuerto De Santiago También van saliendo También en algunos Vehículos particulares Un jugador Ya se ha retirado No logramos identificar Subió muy rápido Hasta su automóvil Junto con la familia Pero eso es lo que Se está viviendo A esta hora Priscila Como ya te comentaba Ha salido solo un jugador El cuerpo técnico Y parece que La pena es muy grande Porque de verdad Te digo No hay ningún fanático No hay ninguna Camiseta roja Ninguna bandera Esperando acá La selección Priscila Claro Hubiese sido tan distinto Si es que hubiésemos Clasificado Allí vemos Como se asoma Esteban Paredes Quien ingresó En el segundo tiempo A mitad del segundo tiempo Aproximadamente Y probablemente Esperando la llegada De vehículos De familiares No todos se van a ir En el bus Nos imaginamos Que también va a ser Muy difícil conversar Con ellos Vienen de capa caída Por decirlo de alguna manera Vienen tristes Después de esta Tremenda frustración Vamos a retomar contigo En cualquier minuto Héctor Y vamos a despedir Por ahora A Rodrigo Herrera Han hecho un gran trabajo Lamentablemente No nos pudimos traer La victoria De vuelta A nuestro país Incluso con un empate Que dábamos nosotros Conforme Con un gol Un gol nos servía Incluso a final Del partido Rodrigo Así es que vamos a estar Van a abordar El bus de la roja Para dirigirse Para dirigirse A sus casas Algunos van a tomar vuelo Después para retornar A sus clubes Al regreso Le contamos más Acompañemos a la rojita En su segundo desafío En el Mundial Sub-17 Irak vs Chile Hoy Desde las 11 de la mañana Mega Canal autorizado Mundial Sub-17 Clasificatorias y Mundial Rusia 2018 Pure XS Prepárate Este jueves Llevaremos los precios Al límite En ABCDIN Y ABCDIN Punto CL Se viene el verano Y Araceli está de duelo Acaba de dejar Los chocolates Las masas Y todo lo que atente Contra su plan verano Pero está tranquila Porque los productos Que necesita Para ganarle Al rollito rebelde Le costaron menos Y pagar menos También a Lidia ¿Quién dijo que para ser bella Hay que sufrir? Ven a dieta y belleza En Cruz Verde Orexi Para gente real Con alimentación real A 18.990 pesos Y si eres socio del club Pesa digital A solo 6.990 pesos Por compras En marcas adheridas Cruz Verde La farmacia De los precios En Seguros Ripley Nos preocupamos en tener El seguro de auto Más conveniente para ti Contrátalo Y llévate Cuatro cuotas gratis Acércate a módulos De seguros de tiendas Ripley Y Banco Ripley De la naturaleza Los árboles De los árboles Una semilla De la semilla Un activo Del activo Una investigación De la investigación El poder de la castaña Que da nutrición profunda A tu piel Cuando la naturaleza Genera belleza Ella genera Ecos Cuando usas Ecos Mantienes la naturaleza Viva Ecos Naturaleza Genera belleza Natura Viva tu belleza Viva Actitud Tropical Si nos vamos Enamorando Y tu cuerpo Me va seduciendo Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien Se mueve Y se luzca Actitud Tropical Está de moda Vive desde ahora El verano en París Y París.cl Los detalles Hacen la diferencia Al momento de elaborar Un pan con calidad artesana La temperatura del horno Su forma y textura Tanto por fuera Como por dentro Y así lograr Un exquisito pan Como hecho en casa Un pan artesano Que puede ser disfrutado Como tú quieras Con nada O también con Todo Pan artesano Como hecho en casa Todos llegamos al mundo así Pero rápidamente Porque disfrutar Es parte de ti Disfruta el sabor De ser natural Con Colum Light Productos ricos Frescos y naturales Ya que todos son elaborados Con leche fresca En origen Y eso Le das exquisito sabor natural Colum Light Más natural Esta semana En Mundo H No te pierdas Los SUV más lujosos Disponibles en Chile La chef Dani Castro Y sus planes De ser entrevistadora En televisión Y las camisas Y corbatas chilenas Que marcan tendencia Todo esto En Mundo H Sabemos entregar calidad En salud A la familia chilena Por eso exige siempre La caja azul De Laboratorio Chile No te pierdas El Outlet de Vuelos De Despegar.com Ofertas increíbles Para viajar por Chile Y el mundo Además Aprovecha y vuela Dos destinos Al precio de uno Outlet de Vuelos En Despegar.com En muchas cuotas Sin interés No te olvides Por comprar tu vuelo En Despegar Te llevas descuentos adicionales Para la compra de tu hotel Despegar.com Viajar es posible Todavía me duele Ay todavía tengo que ir a comprar El regalo de mi mamá Y para qué tienes A tu Nikito Que se sienta acá al ladito Yo ya fui a Lizy Y le compré esta cafetera maravillosa Que tu mamá tanto quería ¿Se la va a dejar todo eso así? ¡Bien, Nico! Las compras para tu suegra También acumulan puntos Con cualquier medio de pago Puntos en Cosud Acumula Canjea Disfruta a tu pinta Signos de caspa severa Prueba el nuevo shampoo Head & Shoulders Clinical Solutions Resultados visibles Desde la primera lavada Y cabello con un aroma increíble A través de nuestra ciencia P&G transforma agua sucia De esto A esto Así Cuando compras Nuestras marcas Ayudas a llevar Agua limpia A millones de niños En el mundo Ahora en Líder Y Express de Líder Comprando un producto De P&G Estarás donando Un día de agua limpia Actitud Tropical Está de moda Vive desde ahora el verano En París En París Y París Y París.cl Un plástico Un plástico Un plástico Un plástico ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Partiste! Ahora la moneda de 10 es la más chica, porque desde noviembre las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. Así, cuando el valor total de tu cuenta termine de 1 a 5 se redondeará para abajo y de 6 a 9 para arriba. La regla de redondeo no aplica para pagos con tarjeta ni transferencias bancarias. Con el avance de 500 lucas que ABC Visa ofrece, Claudia Soto visitará al iquiqueño guachito rico que conoció chateando. Y esta Claudia Soto por fin tendrá su choclero soñado. Aunque nos llamemos igual, nos hacen felices cosas distintas. ABC Visa, la felicidad tiene tu nombre. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 16 minutos y a esta hora la selección chilena llega a Santiago tras la derrota en Brasil y quedar eliminados del Mundial de Rusia 2018. Vamos a retomar el contacto con Héctor Maturana porque nos imaginamos que ya ha salido de mayoría. Allí vemos al técnico Juan Antonio Pizzi. Héctor. Claro, Priscila, va saliendo el director técnico Juan Antonio Pizzi con parte de su cuerpo que ya ingresó de los jugadores. El grueso lo vimos subir al bus en el momento en que despedimos, ingresamos a la tanda de comerciales anterior. Luego apareció Alexis Sánchez, Jorge Valdivia, Esteban Paredes también que se retiró en su vehículo particular. Alexis Sánchez también apareció. Todos cabizbajos, por supuesto, también se nota el estado de ánimo después de esta eliminación de la clasificatoria. Los últimos jugadores en salir fueron Francisco El Gato Silva y también seguido de Charles Aránguiz. Fueron los últimos que han subido el bus hasta este momento. Bus que ya estaría prácticamente listo para abandonar el sector de protocolo del aeropuerto de Santiago. Por supuesto, para dirigirse directamente hasta el centro deportivo Juan Pinto Durán en Macul. En este momento ya empieza a avanzar el bus de la selección escoltado por un contingente de carabineros. Como ya les decía, algunas de las personas que se encuentran en el aeropuerto vienen a despedir a la selección. Y bueno, ya vemos cómo se retira el bus, por supuesto, con los seleccionados. Veamos a Juan Antonio Pizzi, por supuesto, de todos los jugadores que lo acompañan y que ya van, por supuesto, a hacer todo el análisis, a sacar las conclusiones, a ver las responsabilidades de esta eliminación. Ya en Chile está la selección y acaba de abandonar el aeropuerto de Santiago en dirección a Juan Pinto Durán, Priscila. Bien, así termina entonces este proceso de clasificatorias. Lamentablemente con nosotros como país fuera de un mundial teníamos la esperanza de ir a tres mundiales de manera consecutiva, pero lamentablemente no se pudo. Tendremos que esperar también un recambio ahí generacional y probablemente seguir planteándonos de la mejor manera para obtener nuevos triunfos. Muchas gracias Héctor. Buenos días. Y en noticias internacionales, gran impacto causó en España y el resto del mundo lo ocurrido en Cataluña. Contrario a lo que se había advertido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró ante el Parlamento Regional la independencia de Cataluña. Sin embargo, solicitó a los legisladores que suspenden el efecto de la secesión para iniciar un diálogo con el gobierno español y donde Europa está involucrada. Una postura que sorprendió a los independentistas, que en 48 segundos pasaron de la alegría a la decepción. Escuchemos. Yo presento ante el Parlamento el mandato para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Proponemos al Parlamento suspender los efectos de la declaración de independencia para dialogar en las próximas semanas. Sin eso es imposible acordar una solución. Tras lo ocurrido, el gobierno español realiza en estos momentos una reunión extraordinaria para analizar el inesperado anuncio con una propuesta de diálogo. Frente a este nuevo escenario, Mariano Rajoy estudia todas las opciones para responder a la crisis en Cataluña. Y atención, porque como noticia de último minuto, ha terminado esta reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Y lo que ha dicho Mariano Rajoy es que han acordado esta mañana requerir formalmente a la Generalitat para que se aclare si ha declarado la independencia. Este requerimiento es necesario a la hora de activar el artículo 155 de la Constitución. Con ello queremos ofrecer certezas a los ciudadanos. Dice además que respeta la legalidad, se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña. Quien reaccionó en forma inmediata fue la vicepresidenta Soraya Saenz de Santa María, que señaló muy molesta que Puigdemont no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir, y reafirmó que el Ejecutivo no puede asumir los resultados del referéndum del 1 de octubre por ser fraudulento e ilegal. 13 muertos y 26 heridos dejó un violento motín registrado en una cárcel de México. Fueron horas de terror las que se vivieron al interior del recinto penitenciario Cadereita, así se llama, localizado en el estado de Nueva León, cuando 250 reclusos protagonizaron un motín. En la revuelta, los reos secuestraron a tres gendarmes para protestar contra la directiva del penal y exigir mejores condiciones. Sin embargo, no hubo diálogo, por lo que prendieron fuego en distintos puntos del penal, lo que obligó la dura respuesta de los efectivos. A pesar de que los violentos disturbios fueron controlados horas después, volvieron a activarse cuando se registró un nuevo incendio. Entre las víctimas se encuentra un policía que lo hirieron en un pulmón. Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. En las últimas horas y en una clara demostración de su poderío, dos bombarderos estratégicos norteamericanos sobrevolaron Corea junto con aviones de combate surcoreanos y de Japón. El vuelo se realizó el mismo día en que el régimen de Kim Jong-un conmemoró el aniversario número 72 de la fundación del Partido de los Trabajadores en su hermético país. Paralelamente, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con su secretario de Defensa y su jefe de Estado Mayor, quienes le informaron sobre todas las opciones para responder a una agresión de Norcorea. Vamos a ver qué es lo que pasa durante esta jornada. Miles de personas se movilizaron anoche en la capital boliviana, la capital boliviana quiero decir, contra lo que consideran un intento de reelección indefinida del presidente Evo Morales. Durante la protesta pidieron respeto al resultado de la votación del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó una reforma constitucional planteada para la prórroga del gobernante. Recordemos que Morales busca ahora un cuarto mandato para el periodo 2020-2025 y para eso su partido ha pedido al constitucional que declare inaplicables varios artículos de la Constitución y anule otros de la ley electoral que impiden la nueva candidatura del mandatario. Bien y volvemos a nuestro país. Siete de la mañana con 23 minutos. Los dos fines de semana largos que quedan para este año han impulsado la compra de viajes. Buenos Aires y Río de Janeiro figuran entre los destinos más apetecidos mientras que la playa colombiana de Santa Marta ha tenido una sorpresiva demanda. María Belén Briones tiene todos los detalles en la siguiente nota a ver si usted también se anima. Una ciudad de playas y un nutrido patrimonio arquitectónico, atractivo turístico indiscutible para los europeos, todavía en descubrimiento para los americanos. En Chile ya está siendo una tendencia a pegarse una escapada a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. Sin duda el 2017 fue el año de los feriados y todavía quedan. Por 480 mil pesos todo incluido puede conocer este paraíso natural. Seis días y cinco noches de relajo previo al estrés de fin de año. La gente busca más que nada irse a algo un poquito más exclusivo, donde no es tan turista y lleno de gente. Está dispuesto quizás a viajar un poquito más. Tita no lo dudó. Encontró buenos precios y decidió viajar, eso sí, a un destino más convencional. Quiero ir a Argentina, conozco, pero quiero ir un poquito más allá, quiero ir a Buenos Aires. Quiero ver las comidas, ver qué cosas típicas hay. Lugares que son los favoritos para los chilenos en estos fines de semanas largos. A Buenos Aires puede encontrar paquetes desde los 217 mil pesos, todo incluido. Brasil sigue dentro del top 3 como destino predilecto para los viajeros. Bucios y Río de Janeiro los puede encontrar desde los 290 mil pesos. Y a solo kilómetros está Lima, otra de las tendencias. Por solo 270 mil pesos puede aprovechar alguno de los feriados que quedan en el año. Pero no todos optan por salir del país. Las playas del norte siempre son un aliado para estos fines de semanas largos. Y Quique sigue liderando la lista. Por 260 mil pesos puede adelantar su bronceado. Siempre vienen bien esos fines de semana largos. Tostarme un poquito para lucir después ya los vestidos más de verano. Conocer la magia de la isla es cada vez más accesible. Un destino que ya no solo es considerado por los chilenos en las vacaciones. En línea con las escapadas más acotadas en términos de día. Hemos visto durante todo este año una creciente demanda para Isla de Pascua. Es increíble como todo el continente se está acercando a la isla a conocerla. Desde los 800 mil pesos puede visitar la isla de Pascua. Para los que solo buscan pasajes de avión y siempre están cotizando, la aplicación Hopper puede ser una gran herramienta. Uno cuando va a comprar un pasaje de avión siempre está dudando de si tiene que esperar para conseguir un mejor precio. Entonces lo que Hopper hace es un poco sacar esa incertidumbre o ese estrés en el proceso de compra de un pasaje. Solo hay que bajar la aplicación e ingresar la fecha de cuando se quiere viajar y te indicará si es un buen momento para comprar. Si no lo es, te notificará cuando lo sea. Si decidió no viajar en estos feriados ya puede comenzar a cotizar para fin de año. A casi 90 días ya es una buena fecha para comprar muchas opciones y los mejores precios. Bien, vamos a cambiar de tema porque luego de un tenso referéndum la Generalitat declaró la independencia de Cataluña. Sin embargo, su presidente Carles Puigdemont pidió diálogo con las autoridades españolas para llegar a una solución acordada. Mientras Mariano Rajoy activó un artículo que permita a Madrid asumir competencias del gobierno catalán. Las implicancias de esta decisión las vamos a analizar esta mañana con Lucía Dahmer, analista internacional de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esta entrevista. Qué importante es conocer también el trasfondo de lo que ha ocurrido allí en Cataluña. Buenos días. Hola, buenos días. Lucía, ¿cómo debemos interpretar esto? Se declara la independencia pero después se suspende. Se pide diálogo, mediación, pero Mariano Rajoy ha dicho que no habrá ni diálogo ni mediación. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante? Sí, la verdad es que lo que ha pasado ayer te demuestra que a veces es imposible estar bien con Dios y con el diablo. Claro. Evidentemente lo que trató de hacer el presidente la Generalitat es dejar en claro que reconocían el referéndum, que el referéndum le había dado pie a la Generalitat a declarar la independencia, pero que generaba un espacio para el diálogo con España. Ha sido tan confuso todo que Mariano Rajoy acaba de pedir que declare claramente la Generalitat si es que ha declarado o no ha declarado la independencia. Claro. Porque habría una duda respecto a esto. Una vez reforzada la definición, ahí vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y él ha dicho después de esta reunión, este Consejo de Ministros que acaba de terminar y ha dicho finalmente que se aclare si se declara la independencia o no, él podría activar el artículo 155. ¿Qué significa eso? Bueno, evidentemente lo que está haciendo España es declarando que el referéndum una vez más fue ilegal, que lo que sucedió el primero de octubre en Cataluña no responde a los marcos constitucionales españoles, que no votó la mayoría de los catalanes y que por ende todo lo que ha sucedido después no reconoce ningún nivel de constitucionalidad. El artículo 155 es el artículo que guarda la Constitución española para alguna intervención del Estado en casos donde los gobiernos de autonomía, por ejemplo, se declaren unilateralmente independientes. Esto significa no solamente tomar algunas de las acciones que tiene la capacidad de la Generalitat, sino también posiblemente mandar policías, mandar guardia civil, definir si va o no va a traspasar ciertos montos de dinero. En el fondo es como una intervención y finalmente un llamado a elecciones para el cambio del gobierno de la Generalitat. Por mucho tiempo se dijo que esta era la última solución. Habrá que ver qué pasa hoy día con la reconfirmación de la declaración de independencia para ver si lo que se hace es seguir ese camino. Ahora el gobierno central lo ha acusado a Puigdemont que no sabe a dónde va. ¿Fue una desilusión para los catalanes bajar la tensión de esta manera? ¿Se perdió efectivamente una posibilidad de continuar derechamente por el camino independentista de Cataluña? Puigdemont ha jugado lo que le llaman la carta eslovena, que es declarar la independencia, pero abrir un espacio antes de que esta independencia se firme, generar un espacio para una transición hacia la independencia. Lo que pasa es que en este caso esa transición a la independencia no va a ser posible porque evidentemente, ya lo dijo el Rey, ya lo dijo Mariano Rajoy, no hay posibilidad de negociación con España. Lo que sí podría ocurrir es que se genere un espacio donde se llame verdaderamente un plebiscito organizado en el marco constitucional y que en este plebiscito, válido por ende, y que en este plebiscito se hagan preguntas respecto a los temas que le preocupan a los catalanes. Que en algún sentido y una parte es la independencia, pero también tiene que ver con pago de impuestos, inversión de España, deuda de Cataluña-España, digamos una serie de otros temas que están en el corazón de las preocupaciones catalanas. Habrá que ver si se van por ese lado, si no, lo que vamos a ver es un aumento de tensión y como vimos ayer, los catalanes tuvieron como 10 segundos de euforia mientras creyeron que iban hacia la instalación de la república y de ahí un gran momento de excepción. Lucía, ¿qué piensas tú que fue lo que influyó definitivamente en que él, claro, declarara por una parte la independencia y después se diera este tiempo de mediación o de diálogo, suspendiéndola básicamente? En el éxodo de las empresas desde Cataluña, eso también genera una inestabilidad económica, alguna presión internacional, se habla de un llamado internacional también. ¿Qué fue lo que influyó finalmente en Puigdemont? A ver, son varios los factores, pero el más importante es la declaración de la Unión Europea y de todos y cada uno de los países de la Unión, dejando en claro que si Cataluña definía su independencia de forma arbitraria, lo que iba a suceder es que salía de la Unión Europea. Salir de la Unión Europea para Cataluña le puede costar más o menos el 25% del producto. No hay que olvidarse que en Europa después de la Segunda Guerra se perdió el 30% del producto, o sea, sería una crisis económica enorme. Además, los catalanes dejarían de tener pasaporte en la Unión Europea, no podrían ir a estudiar a otras universidades en el resto del continente, empezarían a tener un aumento de los impuestos y su situación dentro de Europa sería una situación de largo plazo muy dura. Podrían presentarse a ser parte de la Unión Europea, pero eso les puede tomar tres o cuatro años. Creo que ese es el factor que hace, el bajísimo reconocimiento internacional, que hace finalmente que Puigdemont avance un paso y finalmente retroceda un paso en el mismo minuto. ¿Tú crees que en este proceso definitivamente sirvió para que los ojos del mundo estuvieran puestos en Cataluña? En el fondo, evidenciar que ahí hay una necesidad y hay una intención de independizarse y probablemente eso también es favorable para Cataluña, para Puigdemont en este caso, luchar con mejores armas. A ver, creo que la coyuntura ha sido una coyuntura que ha puesto, como tú bien dices, a Cataluña en el centro del ojo mundial. Sin embargo, también ha demostrado que estas aventuras de independencia unilaterales pueden traer serias consecuencias. Creo que también ha despertado a tal vez la mitad de los catalanes que no están por la independencia. Sí están por tener una bandera, sí están por tener un idioma, sí están por tener una mejor relación impositiva con España, pero no están por la independencia completa. Ese 50% o más de la población seguramente lo vamos a ver más organizado y explayando sus posiciones en el futuro. Pero creo que el día de ayer Puigdemont perdió la oportunidad de hablarle al mundo y de explicitarle exactamente cuáles son los motivos por los cuales quiere la independencia. todavía queda en el mundo entero dando la sensación que la independencia está muy vinculada a una negación que tiene Cataluña de, entre comillas, financiar las partes más pobres de España. Y eso va en contra de los valores europeos. Te quiero preguntar por la responsabilidad que tiene España, porque más allá que esto ocurra dentro del país, lo que pase con Cataluña en esta intención independentista puede repercutir en otros lugares, otras regiones que buscan también independizarse y que están muy pendientes de este proceso en otras partes de Europa. Sin duda, sin duda. Mariano Rajoy tiene una responsabilidad política de largo plazo. En definitiva, judicializar, policializar, criminalizar los problemas políticos, lo único que hacen es aumentar los niveles de tensión y los niveles de violencia. Lo que estamos viendo hoy es resultado, no de los últimos seis meses, es resultado de años de muy mala relación y una decisión política de Madrid y de los partidos políticos de Madrid también, de no vincularse y de un diálogo político con la Generalitat y con los grupos independentistas que finalmente hoy día dirigen la Generalitat. Evidentemente hay otros grupos independentistas, no solo en Europa, que van a estar mirando este proceso. Es un proceso que trae, como yo te decía, consecuencias sociales, económicas. Tú bien lo decías, las empresas han dejado en claro que van a mudar sus sedes, por lo menos para asegurarse que no van a pagar impuestos si hubiera algún nivel de independencia. Pero yo creo que en las próximas semanas o en los próximos días vamos a ver algún nivel de diálogo que desentrame esta situación. Bien, Lucía, te agradecemos esta entrevista. Es muy interesante también conocer las claves y entender también este proceso al cual hemos estado muy pendientes. Vamos a ver qué es lo que ocurre también en los próximos días y las próximas horas, sobre todo con las decisiones que tome el gobierno de Mariano Rajoy. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, buenos días. Son las 7.36 minutos. Hasta un 40% de ahorro se puede obtener en una farmacia popular. En nuestro país ya hay 143 en funcionamiento y 67 entrarán en negociaciones con laboratorios internacionales para seguir bajando los precios. Gonzalo Jiménez nos va a contar estos detalles que afectan el bolsillo, pero para bien, de muchas personas, sobre todo de los adultos mayores. Adelante, Gonzalo. ¿Qué tal, Priscila? Muy buenos días. Claro, estamos acá en la comuna de Recoleta, donde hace casi dos años, el pasado 15 de octubre del año 2005, comenzó a funcionar la primera farmacia popular. Algo que le trajo también muy buenas noticias a todos los ciudadanos, porque comenzaron a ahorrarse bastante dinero con el funcionamiento de este tipo de farmacia, de cerca de un 40%, pero que podrían aumentar el ahorro en un 15 o 20% más, producto de estas negociaciones con laboratorios internacionales. Así que, de eso vamos a conversar con el alcalde de la comuna de Recoleta. Don Daniel Javier, ¿cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas quienes nos están viendo. Claro, ya están a punto de celebrar su segundo aniversario de esta farmacia popular, pero también lo decíamos, hay un ahorro de 40%, ¿podría incrementarse este ahorro con estas negociaciones con laboratorios internacionales? Ese es un ahorro promedio. Hay productos, por ejemplo, el Artrilab, que lo vendemos fraccionado, que llega a un ahorro de 98%. Están 46.000, lo vendemos a 1.680 pesos en la farmacia popular y esto hace un promedio de en torno al 56% de ahorro promedio cuando uno saca los que más se ahorra con Senabast y los que compra directo a los laboratorios. Hoy día podríamos estar consiguiendo mejores precios aún con la fortaleza de habernos unido en la Asociación Chilena de Farmacias Populares y de haber empezado a generar una compra en conjunto, todos, no los 144 que hay hoy día, sino que 67 que ya estamos asociadas y eso nos ha permitido también empezar a tener negociaciones para bajar aún más los precios por el descuento de volumen que está en la lista. Esto es poder acceder a los precios de lista más bajos que existen en el mercado abierto, no en la Senabast. Pero además nos está abriendo la posibilidad de importar medicamentos, insumos médicos, estamos empezando a traer pañales a un precio que va verdaderamente a presionar mucho la baja al mercado, pañales de muy buena calidad y otros insumos, estamos viendo preservativos, estamos viendo las cintas para la diabetes y una serie de otras cosas que van a ser bastante buenas para toda la comunidad. Además hoy día tenemos dos convenios bien importantes, tenemos un convenio que nos permite atender a nuestras comunidades indistintamente todas las comunas que estamos asociadas. Es decir, si usted está en Concepción, y Concepción está asociado, y viene a Santiago puede comprar en Recoleta. Y si usted va de cualquier comuna de Santiago, en Santiago en la región metropolitana solo hay tres comunas que no tienen farmacia. Todas las otras ya tienen farmacia y están funcionando. Y si usted de una de estas comunas va a veranear a una comuna que tiene farmacia puede comprar allá porque vamos a empezar a estar en línea. Pero además tenemos un convenio con Senabast que nos ha puesto a disposición todo su dispositivo logístico y nos permite no solo llegar con medicamentos en tiempo oportuno de Arica a Punta Arenas, sino que además intercambiarnos cuando un medicamento escaso, medicamento de enfermedad rara, que esté en un lugar sea necesitado en otro y este esté disponible. Alcalde, también reveíamos también, por ejemplo, medicamentos para tratamientos oncológicos que cuestan aproximadamente 5 millones de pesos. Con estas farmacias populares pueden llegar a alcanzar los 200.000 pesos. Es un ahorro bastante considerable. Así es, estamos viendo con proveedores extranjeros que nos permitirían incluso hasta patentar a la Asociación Chilena de Farmacias Populares medicamentos que hoy día no están llegando y que son genéricos de medicamentos que acá tienen valores absolutamente inalcanzables para el 95% de la población. ¿En qué están estas conversaciones, estas negociaciones con estos laboratorios internacionales? ¿Ya cuándo podrían también ya hacerse ya efectivos estos descuentos ya los que usted ya mencionaba? Yo creo que vamos a estar hablando de principios del próximo año. Ya vamos a tener los productos disponibles en nuestro país. ¿La evaluación que usted hace ya casi dos años del funcionamiento de esta farmacia popular en Recoleta? Mira, es una maravilla. Yo no conozco, no recuerdo una política de escala local que haya nacido en un municipio y que haya escalado a convertirse en hoy día una política nacional, que además esté en uno de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, que eso es bastante notable porque eso indica la fuerza que ha ido tomando. Hoy día nosotros estamos atendiendo casi al 60%, 70% de la población chilena. Y el año pasado las farmacias populares vendieron cerca de 14.500 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Que si uno considera el ahorro promedio que yo comentaba de 56%, implica que solo este año le estamos ahorrando 15.000 millones de pesos a los pacientes que necesitan tratamiento, que lo pueden comprar hoy día en esta farmacia a precio justo y de manera oportuna. Alcalde, por ejemplo, la gente que aún no está inscrita en estas farmacias populares, ¿qué requisitos deben cumplir para poder pertenecer a ellos? Hoy día el sistema está bastante más relajado porque ya está muy extendido. Tienes que ser residente, trabajador o estudiante de una comuna, acreditarlo y te inscribes. Si estás inscrito en los consultorios, te inscribes de manera automática. Y o si no, a través de un trámite muy simple que es acreditar pertenencia al territorio con cualquier sistema. Nosotros hoy día aceptamos hasta una boleta de servicio, cualquier cosa que diga que tú eres de la comuna. Y efectivamente eso te permite ya acceder no solo a la farmacia, sino que también a la óptica popular, de manera absolutamente libre. Sin importar además, porque esto es universal, a qué sistema de salud tú estés afiliado ni cuál sea tu rango de ingreso. Alcalde, también al principio de este funcionamiento de las farmacias populares hubo bastantes piedras en el camino. ¿Cuáles son las mayores complicaciones que aún persisten para el funcionamiento de estas? A ver, la poca transparencia del mercado de los remedios, ¿no? Uno a veces con estos sistemas cruzados que tienen que, hay un precio lista, pero después las farmacias le compran, le arriendan a los laboratorios espacio en su estantería y con eso le hacen un descuento. Que no funciona como descuento ni está rotulado en ninguna parte como descuento, pero que finalmente terminan tratando de combatir estos proyectos. Ha habido colusión y ha habido integración vertical. Sin embargo, no hemos ido abriendo un camino y hoy día tenemos un espacio que ya nadie duda. O sea, ya nadie discute, como lo dijo, recuerdo muy bien, al exministro Mañalich, del presidente Piñera, que cuando esto salió dijo que era inconstitucional, que atentaba contra la libertad de prensa. Recuerdo el senador de la UDI, Víctor Pérez, que dijo que esto era una farsa porque todos los medicamentos en Chile estaban asegurados a través del sistema público sin entender absolutamente nada de cómo vive la gente que dice representar. Todas esas ataques, que sobre todo vinieron de la extrema derecha chilena, de la UDI, quedaron en la historia, ¿no? Y hoy día nadie puede decir nada. Es más, hay insignes alcaldes de la UDI que están hoy día siendo parte de este proceso. Ok, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre esta noticia importante. También, ¿qué beneficia en el bolsillo de los chilenos con estas negociaciones que tienen la Asociación de Farmacias Populares para bajar aún más los precios de los medicamentos? Ya está en promedio, en un 40, 50%, podría sumarse un 15 a un 20 más si es que ya se concretan estas negociaciones. Así que también noticias positivas. También ya a poquitos días de que estén aniversarios las farmacias populares de la Comuna de Recoleta, la primera que comenzó a funcionar en nuestro país. Sí, qué buena idea fue la que tuvo el alcalde Jaude. Y qué bueno que además otros municipios, independientemente del color político de su alcalde, también lleven a cabo este sistema que sigue mejorando aún más. Muchas gracias. Saludos al alcalde. Buenos días. Que estén muy bien. Chao. Siete de la mañana con 44 minutos. Tenemos actualmente en la capital 5,4 grados. Pero ojo porque no va a subir mucho la temperatura. Se espera una máxima de 16 grados. Vamos a tener un día más bien frío, salga abrigado, algunas gotitas también van a caer, pero no lluvia. Así nos dijo don Jaime Leiton. Y al regreso actualizamos el pronóstico del tiempo. Desde el primer momento en que te vi a los ojos, fue como si ella te conociera de algún lugar. Livia puede no ser mía, pero te juro que del Conde Felipe no va a ser. Lucha conmigo, señor Conde. ¡Livia! Nuestra historia aún no se acaba, Livia. Tuve una sensación como si conociera a ese hombre de hace años. Estás en todos los lugares, ¿cierto? Como un ángel. ¿Bailas conmigo? Nos vamos a separar. Estoy enamorado de otra mujer. Tú no te vas a separar de mí. Seré un karma en tu vida. Pedro, lo siento mucho. Ya no te amo más. Eres un tonto, un idiota. Mereces que te traicionen mil veces. ¡Apártate de ella! A través del tiempo. Gran estreno. Lunes 16 de octubre. Después de verdades ocultas. Mega. ¡Apártate de ella! Prepárate este jueves. Llevaremos los precios al límite en ABCDIN y ABCDIN.cl Solo por hoy miércoles. Yo elijo renovarme. 30% de descuento en vestuario deportivo, zapatillas y calzado con tarjeta Ripley. Solo en Ripley. Elegir es lo mejor del mundo. Banco de Chile y su alianza Travel Iberia. Te llevan a Madrid por 350 dólares premio. Vuela entre marzo y mayo de 2018. Son solo mil cupos disponibles. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! De la naturaleza, los árboles. De los árboles, una semilla. De la semilla, un activo. Del activo, una investigación. De la investigación, el poder de la castaña que da nutrición profunda a tu piel. Cuando la naturaleza genera belleza, ella genera ecos. Cuando usas ecos, mantienes la naturaleza viva. Ecos. Naturaleza genera belleza. Natura. Viva tu belleza viva. Toda la variedad de notebooks y la última tecnología está en París. Notebook HP 14 pulgadas, procesador Intel Core i5 séptima generación. A solo 379.990 pesos. En París y París.cl. Sabemos entregar calidad en salud a la familia chilena. Por eso exige siempre la caja azul del Laboratorio Chile. Mi mejor momento es ahora. Mi mejor momento es ahora. Y nuestro secreto es Nivea Q10 Plus Antiarrugas. Con antioxidante Q10, científicamente comprobado. Efecto antiedad. Arrugas menos visibles en cuatro semanas. Nivea Q10 Plus Antiarrugas. Compruébalo. En octubre Nivea Q10, día y noche a 5.990 pesos. Consulta locales adheridos en 800-370-100 o Nivea.cl. 30.000 unidades de stock disponibles. Cada vez que una mujer elige un yogurt anon light, una elíptica deja de tener sentido. Esas innovadoras dietas líquidas pierden el rumbo. Y las poéticas palabras de un personal trainer se vuelven absurdas. No tiene sentido que todo lo light sea un esfuerzo. Disfruta de anon light. Descaradamente rico. Contradictoriamente light. Hay manchas que no salen ni siquiera con los mejores detergentes. Es tan frustrante. Vanich es diferente. Su fórmula remueve 100 manchas distintas en el primer lavado. Confía en Vanich y olvídate de las manchas. El quitamanchas número uno en el mundo. Ahora encuéntralo en sus nuevos repuestos económicos. Pruébalos. Desde que la familia de Pugba tiene DirecTV, el fútbol les cambió la vida. No paran de cantar, que disfrutan las ligas todos juntos. Bailan celebrando que tienen los mejores clásicos del mundo. Y con tanto fútbol hasta Pugba se puso a cantar. Aprovecha. Contrata a DirecTV con instalación gratis. Además incluye CDF Premium. DirecTV te cambia la vida. ¿Quiénes son los que quieren más? Somos los que necesitamos movernos ahora. Y nunca detenernos. Los que buscamos experiencias nuevas. Y buscamos probar cosas nuevas. Los que no seguimos al resto. Porque creamos nuestro propio camino. Sacamos la voz. Y nos encanta invitar. Ven y comienza a disfrutar. Porque somos cada vez más. CMR Caladela. Para las que quieren más. Hey hermano. Dándole duro al ejercicio. Si quieres un cuerpo completamente saludable. No te puedes olvidar tu boca. Usa Colgate Total 12. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua. Dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12. Salud completa para toda tu boca. Mati, te compré un pantalón. Y para mí. Para ti, el que era de tu hermano. Ahora la moneda de 10 es la más chica. Porque desde noviembre, las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse. Dando paso al redondeo. Así, cuando el valor total de tu cuenta termine de 1 a 5 se redondeará para abajo. Y de 6 a 9 para arriba. La regla de redondeo no aplica para pagos con tarjeta ni transferencias bancarias. Toda la variedad de notebooks y la última tecnología está en París. Notebook HP 14 pulgadas, procesador Intel Core i5, séptima generación. A solo 379.990 pesos. La sensibilidad dental está provocada por la exposición de la dentina. Por lo tanto, es necesario utilizar algún material que nos permita reparar esto. Yo recomiendo Sensuen Repara y Protege como una pasta que ayuda a aliviar la sensibilidad dental. La reparación que produce la fórmula mejorada de Sensuen es una reparación más fuerte, más dura y más resistente. Toda la protección y energía del complejo B más vitaminas esenciales que te ayudan a reponer lo que pierdes en tu día a día. Una mujer total, uso multivitamínico total. Shot B total. Energía para tu día. ¿Estamos listos? ¿Siste que está ahí muy bien, no? Con esta maquinita, mi taller anda toda máquina. ¿Y eso? Ah, y la ayuda de la torta, pues. ¡Ay! ¡Qué está grande, Marcelo! Sí, vos. Ahora, ¿cómo me tiran flores? Una nueva maquinita para todos. Presentamos Mobile POS, la nueva manera de vender y pagar. Solo debes insertar o acercar tu tarjeta, ingresar tu clave y recibirás el voucher en tu correo. Úsalo con TC y recompra. Esta es la imagen de Vicuña Maquena. Así es como despierta la ciudad. Muchos ya se trasladan a sus trabajos, a sus casas de estudio. Y es importante saber qué es lo que dice el pronóstico del tiempo. Sobre todo para aquellos que están recién saliendo de la cama y no saben qué ponerse. Hay que abrigarse. Así nos dijo don Jaime Leiton. Yo saliendo del estudio me abrigo, don Jaime. No se preocupen. Exactamente, Priscila. Hay que abrigarse porque está fría la mañana. Ya amaneció. Amaneció todos los días, pero a esta hora en particular ya amaneció. Claro, hay ya nubosidad parcial, a diferencia de hace algún rato, ¿cierto? 40, 45 minutos atrás que estábamos con cielo despejado. Están comenzando a aparecer las primeras nubes aquí sobre el sector del canal y hacia el sector oriente. Hacia el poniente está despejado. 93% la humedad relativa al ambiente. 5 grados en el centro de Santiago. 3 grados en el entorno, ahí en lo que es el sector poniente y sector sur de Santiago. 3 grados y un poquitito más hacia el poniente ya hay un grado. En Quilpue a esta hora un grado también y hacia el sur de Santiago algunas heladas locales de los sectores rurales. Así que hay que abrigarse porque estamos con la influencia de masa fría. Cielos en general con ambiente de escasa nubosidad. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada? Vamos a tener nubosidad parcial con una temperatura baja. Ha ido descendiendo los últimos dos días la temperatura. Y hoy día llegamos a los 16 grados, no es el día más frío de la semana, con nubosidad parcial. Y durante la tarde, entre las 3 de la tarde y hasta el anochecer, la posibilidad de chubascos aislados débiles sobre los cielos de la capital. Y también en la región de O'Higgins. Mañana jueves cielos nublados, 9 y 14 las extremas. Un día nuevamente más bien otoñal por la cobertura nubosa y por la temperatura máxima. También con la posibilidad de gotas ocasionales. Y el día viernes cambia radicalmente el panorama. Porque vamos a tener cielos completamente despejados. Una de las temperaturas mínimas bastante baja, más baja que la del día de hoy. 4 grados en el centro de Santiago, 2 grados en el entorno suburbano, 21 grados la máxima probable. Lo que es el inicio de un ciclo de, si bien es cierto, no tan altas temperaturas, sí, marcadamente superiores a los días previos, Priscila. No me quedó claro, ¿las gotitas van hoy día o mañana? Hoy día durante la tarde. Mañana también durante la jornada de la tarde. Principalmente en el sector oriente, si hay que comparar, esto es un poquitito más importante que esto, que va a ser notoriamente más débil y mucho más aislado. Exactamente. Más importante hoy. Hoy día es más importante dentro del rango de lo débil Priscila. Don Jaime, ¿y el fin de semana? El fin de semana, como decíamos, viernes comienza este ciclo de altas temperaturas. Claro, altas temperaturas para lo que ha sido los días previos. No van a ser días de demasiado calor, pero notoriamente distintas. Con 21 grados el viernes, sábado y domingo, con buenas condiciones de tiempo, ambiente soleado, tanto en Santiago como en el litoral central Priscila. Qué buena noticia, Don Jaime. Exactamente. Que le vaya muy bien. Muy bien, buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 55 minutos, ponga mucha atención, porque Chile lidera el índice de obesidad dentro de Sudamérica. Casi un 33% de las mujeres sobre 18 años presenta esa condición. La menor actividad física y el lento metabolismo explican la preocupante cifra. Vamos a conocer más detalles, por eso vamos a tomar contacto con Claudia Salas, que nos va a hablar precisamente de este tema. Claudia, buenos días. Hola Priscila, y precisamente también en el Día Mundial de la Obesidad y cifras, la verdad, que son muy lamentables para nuestro país. Vamos a conversar de este tema con el doctor Jorge León, que es de la Universidad de los Andes. ¿Cómo hace usted? La clínica de la Universidad de los Andes, muy bien. Esa misma, si la conocemos bien. Doctor, cuéntenos, ¿por qué las cifras tan malas en nuestro país? ¿Qué es lo que está incidiendo en la mayor obesidad de la mujer? Mira, yo te diría que de las causas importantes, esto que se señala de la parte biológica y hormonal de la mujer es una parte baja en relación al problema grande. Temas de hábitos, yo creo que es un tema re importante, la mujer ha salido a trabajar en los últimos años, los hábitos en el trabajo se desordenan y la mala alimentación durante el día provoca, digamos, de que la gente esté comiendo mal tipo de comida a deshora y en mayor cantidad. De acuerdo a expertos de la FAO, los cambios en los patrones alimentarios como los productos ultraprocesados, también una disminución de las preparaciones caseras, porque la gente ya no tiene tanto tiempo. Por supuesto, eso yo creo que incide en forma importante. Todo lo que son los alimentos procesados están muy al alcance de la mano, en menor costo y la gente, claro, no tiene el tiempo para preparar la comida clásica. El legumbre hoy día probablemente se coma muy poco y lo que está al alcance de la mano son las comidas que todo el mundo llama chatarra y que están en bajo precio y en todos lados. Muchas mujeres también que quizás se engañan con el etiquetado de light cuando hay muchos productos que le quitan la grasa, pero entonces para que no sean tan malos les agregan mucho azúcar. Claro, el azúcar es uno de los elementos que hoy día está criticado por el tema de la adicción que produce y porque no da ninguna ventaja desde el punto de vista alimentario en las personas. De tal modo que los azúcares es un tema, las mujeres por otro lado tienen mucho más adicción a los azúcares, a los chocolates, es un tema que nosotros vivimos diariamente. Hay temas emocionales que tienen que ver con las compensaciones que hace la persona con el tema del azúcar, fundamentalmente. ¿Por ejemplo, tener pene de comer chocolate? Es una de las cosas, tener rabia a comer chocolate, ayer probablemente si las mujeres fanáticas del fútbol se comieron varios chocolates después de lo que tuvimos. O sea, está probado que las mujeres en general tienen más adicción al azúcar que los hombres. También hay un tema que tiene que ver con el trabajo, la tecnología permite que muchas personas no se tengan que mover para ir a trabajar, por ejemplo, que lo puedan hacer desde sus casas. Y también, por otro lado, hay mujeres que usan tacos para ir a trabajar. Y el hecho de estar con zapatos incómodos también puede hacer que caminen menos, ¿o no? Por supuesto, la actividad física, el caminar, la actividad en la casa se ha ido disminuyendo por todo lo que tú señalas desde el punto de vista de la tecnología. Ha ido mejorando la calidad de vida de las personas, pero por otro lado ha ido empeorando desde el punto de vista de hacer actividad física. Se señala esto de los tacos, claro, hay mucha gente que va al trabajo con tacos, por lo tanto el caminar se hace muy incómodo. Y uno ve de repente gente y mujeres que van de zapatillas a la bolsa cargando los zapatos con tacos para poder hacer alguna actividad física. El caminar es una actividad física muy recomendada, muy buena. Se dice que 10.000 pasos diarios, eso da más o menos relacionado con 30 minutos de actividad física en un gimnasio. Pero la gente nos cuesta caminar, ¿eh? Las escalas mecánicas están llenas en los malls y las escalas de verdad, que digo yo, las escalas que uno puede hacer ejercicio están vacías. Y eso hay que incentivar a la gente y promocionar este tipo de actividad física que es muy, muy, muy importante para mantener un peso o para no subir de peso con las estadísticas que nos están mostrando hoy día los organismos internacionales. Claro, son pequeñas cosas como por ejemplo preferir la escalera versus la escalera mecánica y que pueden hacer la diferencia y que es muy importante sobre todo tomando en cuenta lo preocupante que son las cifras. Muchas gracias doctor por esta entrevista. Entonces, malas noticias para nuestro país, lo bueno es que depende de nosotros también poder cambiar esto y que a futuro tengamos una alimentación más sana, que seamos también más activos. Sí, requiere un cambio de actitud y de mente. Muchas gracias Claudia, que estén muy bien, buenos días. Chao. Chao. Siete de la mañana con 59 minutos. Estas son imágenes en vivo de Juan Pinto Durán. Los jugadores comienzan a abandonar el recinto deportivo. Juan Antonio Pizzi ya dejó el lugar sin hacer declaraciones a la prensa. Es momento de análisis, es momento de sacar conclusiones. ¿Qué pasó con nuestra selección? Vamos a tener una jornada extensa, por supuesto, también para que usted se informe a través de Ahora Noticias y en todas sus plataformas digitales. Con esta imagen nosotros nos despedimos, que tenga un excelente día de vuelta a la página. No nos quedemos pegados en la tristeza. Ya vendrán nuevos procesos clasificatorios y esperemos soñar con un nuevo mundial para...